Buenos días queridos amigos, estamos aquí recorriendo en Portland, estas son unas cascadas hermosas y desde este hermoso lugar les deseo una feliz navidad, que tengan una hermosa noche buena, que reciban al niño bien sus corazones y que mañana sea una feliz, feliz navidad. Les doy un gran abrazo, besos y saludos a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y disfruten de este hermoso paisaje. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno les envío un saludo, un beso, que lo pasen bien en unión de su familia, que sean felices y disfruten inmensamente esta noche. Hasta luego y un gran abrazo. Gracias.